El Día de los Muertos fue celebrado por los vivos. Vendimia, música, lápida, oración, comida, fiesta por los que se fueron. Todo en la paradoja por la sentida ausencia, complementaron esta mezcla de sentimientos que año con año distingue a los mexicanos del resto del mundo. Los cementerios tamaulipecos no fueron distintos a los del resto del país. Atestados de deudos, regresando a la última morada de quienes se adelantaron en el camino para brindarles otro recuerdo, compartirles algunos de los gustos que en vida tuvieron, una oración, una lágrima, una trova, una bienvenida y otro adiós. En lo más profundo de nuestra cultura, el Día de Muertos entre los vivos, cumplió otra cita con la tradición, con el compromiso perenne de volver al año siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!